A los chicos del caos, un beso muy grande. Suerte, sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos. Pregunto a Javier Díaz, entonces los países desarrollados del mundo que se manejan todo con trenes, ¿van a pérdida? No, no van a pérdida los que se manejan con trenes. Tienen otro tipo de, primero, infraestructura. Segundo, muchos países, sobre todo en Europa, tienen instancias un poco más cortas. Tercero, los costos son diferentes. Los costos para el Estado y o los costos inclusive también para los que compran o venden los granos. Igual que en ese Estados Unidos, que todo se ramifica en trenes y por eso creció, ¿no? Y los trenes están a la orden del día y no lo banca el Estado, son empresas privadas. Bueno, acá no. Bueno, bueno, se privatizaron mal en la época de Mene se regalaron. Bueno, tren que para, tren que cierra, ¿verdad? Pero antiguamente, los trenes, la gente pasaba por los campos, la gente cargaba los tarros de leche, el tabaco, el maíz, sí. Y llegaban a Buenos Aires para ser distribuidos y todo era comer era barato en la Argentina. Los pueblos y después ciudades se instalaban al lado de la estación del tren. Porque acá lo que molesta, a mí Moyano habla de cuánto gana un chofer de camión, pero nunca pagó Moyano las rutas que yo pago y rompen los camiones. Y destrozan todos los camiones. Los camiones de Moyano que andan con las gomas lisas, recapadas, que no tienen mantenimiento, que andan sin luces por la ruta, que provocan un sinnúmero de accidentes. Eso no se habla, se habla siempre de cuánto gana un camionero. Pero el desastre que hizo Moyano con los camiones, ni hablar. Hola, Bavi, mi nombre es Marcelo. Yo voy todos los días de Capital para Zona Pacheco, salía del peaje 197. Un día te cobran 35, te cobran 40, 45, 50. Siempre pago con la sube y paso la misma hora. La verdad que uno, con el contexto social y económico que vive cotidianamente, ya se marea y no sabe cuánto tiene que pagar. Tendría que existir un poquito más de control. Y nosotros tenemos la capacidad de que plantarnos, porque a veces el cambio también pasa por uno. Sí se puede. Sí, no se puede, Mauricio. Los peajes son inaccesibles. Que te cobren 50 mangos para hacer 4 kilómetros. Igual que la estafa de la autopista Ilia. Para hacer 1.200 metros, unos hijos de puta. Eso es un choreo, es un asalto a mano armada. Ahora, yo no entiendo. En la época de Menem costaba 50 centavos. En la época de De La Rúa, que la tenía Nicolás Gallo, un peso. Después se fue Nicolás Gallo y volvió a costar 50 centavos. ¿Quién me devuelve los 50 centavos de diferencia cada vez que pasé? Bueno, ¿qué tenemos, Alejandra? Hola, Bavi. Hoy es el cumple de mi hija, Ana. Y le podés mandar un saludo. Siempre te escucha. Soy Adriana. Adriana, te amamos. Un beso grande a las dos. Ahí está. Pipi, ripi, ripi. Anaí, fin cumple. Si abrí la importación, ¿no dejarías a mucha gente sin trabajo? Te preguntan. No, mirá. La verdad, esto se puede discutir. Primero que trabajaría mucha más gente. Porque se distribuye y se vende mucho más. Si vos cerrás los sindicatos, que cada boutique va a tomar 7 empleados y no 1. Y abrí la importación, que cada boutique va a vender muy barato. Si la gente tenga acceso y compre mucho, se rehabilita la economía. Pero las fábricas cerrarían, digamos. Sí, pero las fábricas... Nacionales, digo, ¿no? Las fábricas tendrán entre todas 60.000 empleados. Y la gente que se beneficia son 6 millones. La verdad es que la diferencia... Y además, ¿qué fábrica hay que tener acá? De todo, un montón de cosas. De electrodomésticos, ropa, ropa, calzado... Todo una mierda. Toda esa gente se fue a encargar... Después de temas para, digamos, elementos para la construcción... En la época de Martínez de Hoz, que abrió la importación, todo el mundo laburaba. Todo el mundo laburaba. El que no tenía laburo vendía pañuelo hindú. El que no, todo el mundo laburaba. Y después, cuando... Esta historia, mirá. Esta historia del bloqueo, que pasó en Cuba, que pasa en Venezuela, que lo quisieron hacer en Argentina, siempre resulta empobreciendo al pueblo. Yo, que sepa, cuando abren la importación, los supermercados están de bote a bote. Y compraba... Mirá, en la época de Menem, una lata de atún costaba, yo siempre lo digo, 0.70. El negro Martínez estaba sin laburo. Un día me lo encuentro, el negro Martínez, y le digo, ¿qué hace el negro? Acá estoy, hermano. Bueno, le digo, y estoy sin laburo, me como una lata de atún por día, 0.70. Y con eso voy tirando, y tiene proteína. Y le digo, el que quería comer atún comía 0.70. Hoy una lata de atún le voy a cortar 50 mangos. De atún. Las góndolas estaban llenas de productos de todo tipo. La gente con 100 dólares llenaba los carros. Pasó con Martínez de Hoz también. Las empresas de autos, igual que acá, te vendían autos de mierda. Y te vendían el Fiat 600, y si lo querías con parrilla y tapizado, tenías que esperar 10 años o darle unos mangos al que te lo vendía. Cuando llegaron los Daihatsu Quores, que eran mejores que los Fiat 600 con dos motores de coso, y costaban la mitad, Fiat tuvo que bajarse los pantalones y vamos a bajar los costos. Este es un país para importar, no es un país para fabricar. Nosotros tenemos que exportar maíz, trigo, vacas. No tenemos tecnología. Acá, con la mentira de Cristina, los televisores se armaban en el sur, los teléfonos, pues se armaba, venía todo, y acá ponían el telegopor y los encajaban. Y respetuoso contra la señora Cristina. Pero realmente siempre se mintió. Y hay 20 empresarios que manejan el país, que los ve siempre con el gobierno de turno aplaudiendo en primera fila, que son los que le dicen, ¿crees que le paremos la industria pesada? Y pará, anda la puta que te parió. Trae camiones de afuera, autos de afuera, remeras de afuera. Para todo, boludo. Después lo ves a los empresarios, compras la revista cara, la revista hola, jugando al polo, en Punta del Este, culeándose a las modelos, con el avión privado, con el barco privado. Nunca lo viste con el telar privado. Porque toda la guita que el gobierno le da, no la ponen las empresas. Ahí tenés el caso. Le llenan el culo a las empresas de luz, y no hay luz en ningún lado, porque los cables son viejos, no renovaron nada. Ahora anda a ver a los gerentes de la empresa de luz, están viviendo en España, en Europa, en Castillo. Los teléfonos igual. Ahora, hay cuatro dueños de los teléfonos celulares, llenos de plata, y los teléfonos, tenés que llamar 27 veces para llamar a la policía, porque no te podés comunicar. Y este de la FIA también, el Tano este, que anda por todos lados. Ratazzi. Ratazzi. Todo el día poniendo la jeta, y con subsidio al Estado, y guita, y plata, hacen negocio con todo. Dejate de joder, viste. Que traigan los autos de afuera, dos mangos como son. En Estados Unidos, un amigo mío se compró, que estuve ahora, se compró una cameta 4x4, dos mil quince, tres mil quinientos dólares. Y acá, tenés que estar pagando cuatrocientos, vale más caro un auto que una casa. Pero, que sé que hincha la bola, abran la exportación, y a la mierda a los empresarios argentinos. Y son los mismos que aplauden la rural, que aplaudieron los golpes de Estado, que aplaudieron a Martínez de Oc, que aplaudieron a Menem. Son los mismos apatrias que aplauden a todo el mundo. Sinvergüenza de mierda. Y son los que van y se juntan con los presidentes, y dicen, el dólar tendría que estar a veinticinco. Bueno, pongámoselos a veinticinco para que no se vayan. Extorsionadores de mierda. Tan extorsionadores de mierda como Moyano y los sindicalistas. Entonces, ¿qué voy a estar pagando la extorsión de los negros de mierda por un lado, y de los conchitos de mierda por el otro? Dejate de joder. A los chicos de Caos, un beso muy grande. Suerte, sigan adelante, y yo voy a seguir ahí con los monólogos.